¡Qué lindo está mi hijo! ¡Qué lindo está mi hijo! ¡Pero vos estás loco! ¡Este es mi hijo, Vicente! ¡Aquí el único loco sos vos! Pues yo no soy Vicente, yo soy Carlin. ¿Y quién carajo es Carlin? ¡El macho del pirín! Ahora que lo tengo acá, aprovecho para confesarle que yo en este tiempo, bueno, salí con algunas mujeres, ¿vio? Pero, Gabriel, ¿cuántas? Están por ahora en alfabético, padre. ¡Ojo! Está en Capital Federal nada más, ¿eh? ¡Ahí viene Mariana! Está gorda, ¿eh? ¿Your name, please? No, háblame normal porque no la caso. ¿Tu nombre? Mariana. No puedo pasar. ¿Por qué? Tu nombre no está en la lista de invitación. No, pero no me puedo hacer esto. Yo vengo corriendo el Puente de la Noria. Vos no tenés ni idea de dónde es el Puente de la Noria. Puente de la Noria queda como 3 o 4 kilómetros por... ¡Oh! Te copé la parada, pecho frío. ¡Oh! Queridos hermanos... ¡Ay, qué lindo! ...hermanas, tíos, primos, una cuñada de por ahí. Estos jóvenes han decidido compartir un programa de vida, el matrimonio. ¡Qué lindo! Y este programa trae suerte. ¡Oh, no! ¡Este es idiota! ¡No se carga loca! ¡Que no se meta, mi vida! ¡Te lo dijo bien, papá! Gabriel Rossetti. ¿Aceptas por esposa a Carolina Martínez Montes de Oca al 1100? Sí, Piero. ¡Sí, Piero! ¡Estás tarado! ¿Vos también? ¡Tienes rioso! Claro, dije... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí quiero! Quise decir. Carolina Martínez Montes de Oca al 1100. ¿Aceptas por esposo a Gabriel Rossetti? Sí, 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 sí. Y entonces los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¡Oh! ¿Se van a besar? ¡Qué romántico! ¡Oh! Tengo que recuperar a Gabriel. ¡No! ¿Te estás camuflando, Mariana? Sí, parece que sí. ¿Se está camuflando? Sí, me estoy camuflando. ¿Qué voy a estar haciendo? Así que me voy a estar mostrando la cara. Me paso el betún, después me paso la franela, me paso el cepillo y salgo. Claro, negro, me estoy camuflando. Y le van a dar Canal 7, ¿eh? ¡Tira! ¡Tira para arriba! ¡Tira! ¡Tira, Rafa! Hermanito, hermanito, qué suerte que te encuentro. ¿Sabés que recién en la fiesta encontré a un chico re buen mozo? ¡Te felicito, hermanita! Es él, mirá. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me dijo? Que si le das 10 pesos, te tiro un vaso de whisky. ¿Me das un whisky? ¡Tira, tira para arriba! ¡Tira! ¡Momentito, silencio! Yo como padre del novio, quiero decir unas palabras porque... sin... contesto. Bueno, yo como padre del novio, quiero decir unas palabras porque... no te pudiste apretar al ayus. ¡No! ¡Che, che, che, che! A ustedes dos no se les entiende nada. ¿Y si el discurso lo hago yo? ¿Y si no dejamos que jodés con el chivo? ¡Eso, viejo! ¡Ya están cansados! ¡Ora, mamá! ¡Decán de embromar, viejo! ¡Mirá, mirá, mirá! Ahí está el muñequito de la torta, se está moviendo. ¿Qué te pasa, Salame? Soy un tío de Carolina. Es una lucha. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, lo que quiero! ¡Ah, no, no, no! ¿Quién es que me vas a gerramar con todo el mundo, Vicente? ¡Este, no, que se conozca con mi... ¡Carolina! ¡Para! ¡Para! ¡Este se le da lo incómodo! ¡Me parece a mí que digo que esto es una lucha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Estáte atento, vete! ¿Qué pasa? ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Puede haber una sorpresa muy grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero primero que abran el más grande! ¡Vamos! ¡A ver los regalos! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡La mata! ¡Lo mató! ¡No! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Te quiero por ser parte de mi vida! ¡Te quiero por el árbol cuadrado! ¡Te quiero que me duermas! ¡Excelente! ¡Gracias!